¿Por qué es momento de que las empresas pasen de la experiencia del cliente al negocio de la experiencia? Las necesidades de los consumidores cambian constantemente y el concepto de negocio de la experiencia propone un modelo más completo que permite a las organizaciones centrarse más en el cliente y a la vez dar un nuevo impulso en el crecimiento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre negocio de la experiencia y experiencia del consumidor? Primero y principal, la experiencia del consumidor era un tema de los directores de marketing u operaciones y el negocio de la experiencia es una nueva categoría de liderazgo que surge como una prioridad del CEO. ¿Pero por qué? Porque tiene relación con todos los aspectos de las operaciones de una empresa. De hecho, el 77% de los CEOs asegura que su empresa va a cambiar radicalmente la forma de relacionarse con sus clientes. Está probado que las empresas que se reorganizaron para adoptar estas prácticas que consideramos importantes para el negocio de la experiencia aumentan su rentabilidad anual al menos seis veces más que las demás compañías. La pregunta es ¿cuál va a ser la estrategia para reactivar el crecimiento a través del negocio de la experiencia? Lo que pasó en el mundo en el 2020 significó un vuelco para casi todo lo que hacemos, desde qué y cómo compramos hasta cómo y dónde trabajamos pasando por la forma en la que nos relacionamos con los demás. Los cambios en los hábitos de los consumidores no son algo muy pasajero. Es muy probable que se mantengan durante mucho tiempo y en algunos casos para siempre. Algunos empezaron hace años y muchos se fueron acelerando por la pandemia de COVID-19. En estos momentos estamos asistiendo a un renacimiento de las experiencias que deben responder a las nuevas necesidades de los clientes, que por lo general no están cubiertas y son cambiantes. El negocio de la experiencia viene a resolver un imperativo comercial urgente debido a tres desafíos principales que la experiencia del consumidor no pudo resolver. Las demandas de los clientes, un océano de monotonía y el vuelo hacia el propósito. Vamos por partes. ¿De qué hablamos cuando decimos demandas de los clientes? Muchas organizaciones parecen estar desincronizadas, ser demasiado rígidas o moverse a un ritmo más lento que la evolución del consumidor. Esto es grave, teniendo en cuenta que las expectativas de los consumidores se volvieron realmente líquidas en diferentes categorías de productos y servicios. Ya no comparan sus experiencias de marca entre dos empresas diferentes en el mismo espacio, más bien hacen sus comparaciones entre su experiencia de marca, por ejemplo un proveedor de servicios móviles, con la experiencia de Airbnb o la que tienen con una aerolínea. Otro problema del contexto actual que el concepto de negocio de la experiencia viene a resolver es el de la monotonía y la falta de diferenciación que hay entre marcas o empresas. A medida que aumentaron las expectativas, las experiencias sencillas, rápidas, claras e intuitivas se fueron convirtiendo en el estándar común para los clientes y no se diferencian lo suficiente como para ganar automáticamente su participación en el mercado. Necesitamos ofrecer experiencias más elevadas en todos los puntos de contacto de la organización, pero esto no será suficiente sin un propósito claro. El reconocimiento de que la visión y el propósito de una marca pueden desempeñar un papel fundamental en su crecimiento es la base de un enfoque. El desafío está en establecer y administrar una promesa de marca que se conecte directamente con las experiencias de los clientes y después de todo esto es lo que quieren los consumidores. La mitad de la generación I y Z afirman que prefieren marcas que los hagan sentir parte de algo más grande y conecten a las personas en torno a las causas o creencias comunes. El futuro está en las experiencias que parten desde el núcleo de la empresa y vayan más allá de la comunicación que cumplan también con todas las demandas de los clientes y que se diferencian de la competencia siendo consecuentes a un propósito. No hay mejor momento que ahora para descubrir qué se puede hacer un enfoque del negocio de la experiencia versus la experiencia del consumidor por tu negocio incluso cuando la incertidumbre continúa girando. ¿Es fácil? No, pero es esencial. Gracias. 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 Gracias.